El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Gerardo Peña Flores, comentó que el Congreso presentó una controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el desafuero del gobernador del Estado. En tiempo y forma presentando la controversia constitucional, como ustedes lo saben, porque no son ajenos a escuchar y leer opiniones importantes en muchos sentidos. Diría que así como ha habido algunas opiniones contrarias a la opinión del Congreso local, ha habido muchas otras opiniones, es más, del propio seno del Congreso de la Unión, que difieren y que coinciden justamente con nosotros en cuanto a que es competencia de la legislatura local. Peña Flores añadió que el Congreso del Estado ha estado en comunicación permanente con el Ejecutivo, puesto que los trabajos en la entidad no se pueden detener. Que hemos estado en comunicación permanente y frecuente atendiendo temas fundamentales para la vida diaria de los tamaulipecos y sobre todo con grandes resultados porque se siguen dando noticias importantes en cuanto a la recuperación. Somos el tercer estado que más rápido nos estamos recuperando de los estragos de la pandemia en materia económica, es un tema que necesitamos saberlo. Somos el segundo que mejor manejo ha tenido de la pandemia, es algo que también necesitamos saberlo y que son datos que están ahí. Y es la gestión permanente y diaria del ejercicio, pues obviamente en este sentido de gobierno por parte de los tres poderes, tanto el Ejecutivo, del Judicial y desde luego del Legislativo. El titular del Legislativo explicó los términos en los que se presentó la controversia constitucional ante la homologación del desafuero. Bueno, pues se presenta para efecto de que se aclare y se determine el ámbito competencial. Nosotros sostenemos que es competencia según el 111 constitucional, párrafo quinto, que es competencia de la legislatura local. Finalmente dijo que el Congreso se mantiene estable en sus trabajos parlamentarios y no hay algo que preocupe al Legislativo tamaulipeco. No, no hay ningún temor. La verdad es que nosotros sostenemos que la razón legal nos asiste. La lectura del 111 constitucional, quinto párrafo, es muy clara y es muy contundente. Entendemos que al final del día hay otra interpretación distinta, pero bueno, nosotros estamos seguros en lo que nosotros estamos planteando y defendiendo la soberanía del Estado de Tamaulipas. Desde la capital de Tamaulipas, Ciudad Victoria, en Canal 10.1, encontraste la noticia. Desde la capital de Tamaulipas.